¿Cuáles son las reglas para determinar la prelación entre garantías mobiliarias y prendas? En reciente doctrina, la Superintendencia de Sociedad recordó que para las garantías mobiliarias constituidas antes del 20 de febrero de 2014 y que no hubieran tenido la obligación de registrarse, su prelación contra otros acreedores garantizados en el registro de garantías mobiliarias estará determinada por la fecha en que se haya celebrado el contrato. Si desean ampliar esa información, visítenos en Forum Análisis en nuestra página en internet www.forum.com.se o también pueden consultar en la biblioteca de normas más grande del país en www.buscarnormas.com. Forum, el valor del conocimiento. Buscarnormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.